¿Nosotros seguimos para allá? Sí. Esa no es la última estación. Y ahí sí se devuelve. Hasta donde viene el mapa, pues ahorita. ¿No se ha caído el primer flaco? No, nunca. Es que si se cae, olvídese. ¿Está filmando así? Sí. De aquí para allá, montado. ¿Ese edificio allá son de qué? Ese es un colester. No, aquel. Ese es un seminario. ¿El Seminario Mayor? ¿En qué llaman? El Seminario Mayor, sí, señor. Es que estamos casi en el tope, hermano. Es que no le falta ponerle una estación y estamos en el parque de Santa Elena. Es que nos bordeamos todo el cerro de la somadera. Tú nos bordeas completamente. Este cerro, ya casi estamos en la somadera encima. Y detrás de este, está el cerro gordo, que fue donde está el asiento. ¡Oh, el avión! Del... 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 del cerro. ¿De este cerro? De este, está el cerro gordo. Parece mentira, pero sí. Cuando uno aterriza en Medellín, entra por ahí. ¿Es que el literpan para dónde? Ah, no sé. Es que hicieron los... ¿cómo decir? los caminos ecológicos. En varios de los cerros, pero eso no sé cuál será. No estoy. ¿Cómo está la seguridad en estos barrios por aquí? ¿Ha mejorado con esto? Mejorado. ¿Con la inclusión de esto? Sí. Ha mejorado, pero más porque como Don Berna lo cogieron y había pues el pacto de fusil cuando Alonso Salazar entregó la alcaldía y la recibía a Aníbal, hicieron pacto de fusil, entonces nos bajó pues como la... Villa Turubá, ahí se llama eso, ya me acordé. Ah, la secadora, vean, vean, secadora, vean, vean. No entiendo. Secadoras. No entiendo. ¿Qué secadoras es? Sí, no lave la ropa. Oh, no, no, no. No, no, no. Estoy hablando de la parte. Bien. ¿Cómo la, Fabi? Ya no la vi, no me... no está, pues, alto del... 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 del piso. No, hay partes que está altísimo. Uff. Me marié. Cuando estoy caída aquí, uno... Ah, no. Se cae un metro y... y... y olvídese. Un metro, no necesito un metro, es un metro de mata. para morir no es sino estar vivos de menos que no coja uno un terremoto no se lo paran inmediatamente al menos rayos lo suspenden es muy seguro por aquí vine yo una vez a hacer una visita domiciliaria estamos muy arriba arriba estamos encima ya vamos a la cumbre super bonito vágale de aquí para allá Fernando muchas gracias este es Villaturba en este colegio aquí aquí está un poco de la ciudad sí sí pero hace duro por eso yo no vivía aquí sí sí vivo acá pero al otro extremo hace año no venía para acá como 10 años como 10 años 10 años tan serenito tan serenito me necesitaba 3 carros para llegar hasta aquí sí yo necesitaba 3 carros wow es que cuando el centro aquí hay mucho que andar remando sí hacia uno que se vuelve a empujar bye 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 no 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 no